Se acerca la noche buena y muchos corazones solidarios van llevando emoción y alegría a familias de escasos recursos de Trujillo. Personal de la unidad policial Águilas Negras recolectó víveres y armó canastas navideñas para repartirlas a pobladores más necesitados. Asimismo adquirieron juguetes y regalaron a los niños de diversos sectores donde existen carencias económicas. Esta loable labor se realizó en el Distrito del Porvenir. Dicha unidad viene año tras año realizando esta noble acción. No llegó Papá Noel, pero sí efectivos policiales que saben lo que significa la Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias!